Hola, seguramente cada vez que vas a echar gasolina en tu KTM Diuk tienes el temor cierto de que el vendedor o la persona que echa la gasolina o benzina en tu estanque con la pistola tope el borde del estanque y te lo rayes. Para evitar eso te voy a mostrar la instalación de un protector de tapa de estanque comprado en Aliexpress. Vamos a ver qué tal es la instalación y después de un tiempo les comentaré qué tal resulta, pero por lo menos en lo inmediato me va a servir para no estar tan asustado que me rayen la tapa de estanque cada vez que voy a echar gasolina. Para la grabación de este vídeo tuve que ayudarme con alguien que fuera un poco más hábil con las manos, así que invité a mi pareja a que me ayudara o por no decir que instalara el protector de estanque. Como pueden ver en las imágenes, este protector viene diseñado para las KTM Diuk antiguas, entonces qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el logo de KTM en vez de estar mirando hacia el piloto, va a estar mirando hacia el foco. De todas maneras como van a poder apreciar al final no queda para nada mal. Música 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 Música